Caca, ah pero tú tienes lo... Suavemente besa... Antes de seguir con el video primero haz esto, dale a la campanita like y a compartir. Caca, ah pero tú tienes lo... Máquina de guerra, máquina de guerra, máquina de muerte, máquina de muerte, estoy preparado para el trato duro. Caca, ah pero tú tienes lo... Estamos de fiesta con Jesús, así es lo queremos. Caca, ah pero tú tienes lo... Cansado del camino, sediento de ti. Caca, ah pero tú tienes lo... Suavemente besa... Suavemente besa... Caca, ah pero tú tienes lo... Máquina de guerra, máquina de guerra, máquina de muerte, ma... Caca, ah pero tú tienes lo... Tiempo de vals, crecer el tiempo hacia atrás, de ser lo de siempre es volver... Caca, ah pero tú tienes lo... Yo soy... Majojojo... Caca, ah pero tú tienes lo... Si te gustó el video, suscríbete a mi canal y dale like y comparte para la segunda parte.